Hola mis girasoles hermosos y bienvenidos una vez más al canal de Sunflower Shake y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que la familia de girasoles siga creciendo y floreciendo. Sabemos que el calzado es una de las opciones que utilizamos a diario con cada outfit que nos ponemos, sin embargo el zapato además de proveernos cuidado y protección a los pies es un complemento que puede proveer comodidad y puede hacernos lucir muy bien y igual que pudiera deslucir cualquier outfit así que es bien importante que escojamos qué zapato en particular va con cada outfit que vayamos a utilizar pero hoy voy a presentarte cinco tipos de zapatos y tú vas a evaluar cuál de esos es el que tú utilizas con mayor regularidad y cuáles son las interpretaciones de personalidad que éste provee a las personas que nos rodean y si tú eres una chica que continuamente andas en chanclas o en sandalias y que tienes muchísimos pares uno para cada combinación de outfit y las utilizas en todo momento déjame decirte que tú eres una chica que para ti todo el año es verano y que para ti la comida es primordial pero recuerda que las chanclas son ideales para la playa o para un look informal mi recomendación es que deberías incorporar algún otro tipo de calzado para que puedas utilizarlo en algunas otras ocasiones que se requiere algún otro tipo de zapato recuerda que cada ocasión amerita un zapato en particular y si tú eres una chica que se la pasa todo el día en tenis corriendo detrás de los niños trabajando en la casa o estando mucho de pie pues el mensaje que tú estás transmitiendo es que tienes una vida muy cargada muy ajetreada y que para ti la comodidad es lo más importante sin embargo si tú te la andas todos los días en tenis el mensaje que estás transmitiendo es que tu vida está demasiado ajetreada demasiado ocupada como para ocuparte de tu estilo y es un mensaje que pudiéramos muy bien cambiar porque en el mercado existen demasiadas alternativas demasiadas opciones que proveen comodidad y te hacen lucir mejor y mi recomendación sería entonces que pudiéramos dejar los tenis para ir al gym o para ejercitarnos si tú eres una chica es que siempre se la pasa en flats o en chatitas quiere decir que tú eres una chica que busca la comodidad sin perder el estilo eres una chica con los pies bien puestos en la tierra que te gusta sentirte segura y caminar a paso firme pero que aunque prefieres la comodidad también te gusta el estilo y te gusta la moda pues sabes llevar y combinar un look que es a coqueto y a la misma vez presumido así que andar en flats lo que podría indicar es que para ti lo más importante es la comodidad sin perder el estilo manteniéndote a la moda y en las últimas tendencias de la temporada y lo más importante es que tú entiendes que no necesitas tacones para verte elegante y verte femenina si eres de las chicas que generalmente se la andan en tacones altos o estiletos déjame decirte que para ti la elegancia y la femineidad es lo más importante por otra parte que también ama ser el centro de atención son estas chicas que generalmente no importa donde se encuentren siempre van a lucir mejor vestidas porque por el uso de los tacones así que eres de las chicas que piensa mejor muerta que sencilla o sea que para ti es bien importante lucir mejor vestida que demasiado informal si tú eres de las chicas que prefieren las plataformas déjame decirte que para ti la comodidad y el estilo es sumamente importante tu personalidad combina el buen gusto con el estilo y la comodidad es una chica práctica eres una chica decidida las chicas que generalmente utilizan plataformas son chicas que tienden a llevar el mensaje de que están listas o preparadas para cualquier situación y lo más importante que las chicas que se la andan en plataformas dicen no estoy dispuesta a sacrificar mi elegancia y mi comodidad por andar en tacones y si por otra parte tú no eres muy buena con los tacones pues te recomiendo el usar las plataformas porque te van a proveer comodidad y estar a la moda con elegancia por último estas chicas que generalmente utilizan plataformas son unas chicas muy inteligentes porque ellas piensan que para lucir bien no tienen que estar torturadas hasta aquí hemos llegado con estos cinco tipos de zapatos espero que tú hayas identificado el que más tú utilizas que puedes identificar algunos rasgos de personalidad que posiblemente se parezcan a ti y otros posiblemente que no y recuerda que no podemos generalizar si este tipo de vídeo te lo disfrutas pues por favor dale dedito arriba para entonces yo saberlo y producir más vídeos de este tipo por favor escríbeme en la cajita abajo cuál es el zapato que generalmente tú utilizas y si aún no te has suscrito al canal de Sunflower Chic te invito a que lo hagas para que la familia de girasoles siga creciendo y floreciendo y a todas las personas que se han suscrito al canal y que me siguen gracias por su apoyo gracias por el tiempo que dedican a ver mis vídeos y será hasta la próxima chao bye por ejemplo zapatos llamativos o sea zapatos muy coloridos o zapatos que son con unas formas extrañísimas denotan o sugieren que la persona que los está llevando es una persona extrovertida y que gusta de llamar la atención por otra parte cuando vemos una persona con zapatos de diseñador o unos zapatos extremadamente caros pudiéramos inferirte que estamos hablando de una persona con alto poder adquisitivo y si estuviésemos hablando acerca de zapatos que están extremadamente limpios continuas y frecuentemente pues nos estaríamos refiriendo a una persona que posiblemente sufre de ansiedad y es muy meticulosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!